¡Suscríbete al canal! El ambiente es estrenduoso, incluso intimidante en algunos rincones. Justo lo que más disfrutan los personajes principales que jugarán hoy aquí. ¡La clavará! ¡El balón pasó muy cerca! Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol. Si le permites la oportunidad de rematar a gol, la va a agarrar. Lo obligan a retroceder. Natán Silva. ¡De vuelta hacia la media cancha! ¡Está lindo! ¡Le envía larga! Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Podrían llegar hasta la portería rival. Berterame. Romo. Busca su delantero. Se metió en camisa de once varas y se marcó el tiro libre. ¡Atención con esta! ¡Está en fuera de lugar! Vegas. ¡Vegas. ¡Romo! ¡Monterrey! ¡Viene con todo! ¡Arrancó el partido de forma impresionante! ¡El disparo! Suárez. Suárez. La tira lejos de su campo. Rivas. Los equipos siguen más ciegos que un topo. No alcanzan a ver las porterías ni en pintura. Un buen pase y esta podría ser la buena. Se la consiguió arrancar de los... ¡Llegó el impacto! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De los Pumas! Esos balones son muy difíciles de controlar para los porteros. La pelota encuentra un hueco en la defensa y antes de que uno se dé cuenta la pelota llave son las redes. Un gol más que válido. Convertido en el minuto 19. Ventaja de 1 a 0. Este gol es el control del partido. Pero queda muchísimo tiempo por delante. Ahí cazó al jugador. Eso es un tiro libre. Estefan Medina. ¡Qué bien la paró! Hizo bien en despejar. Estaba bajo mucha presión. Y ahora la tira Canales. Salió del terreno de juego. Pase cruzado de Medina. Y no quiere comprometerse con el balón. Tendrán tiro de esquina. Será el primero del partido. Está lindo. La saca de ahí. Oportunidad de contraataque. Qué rápido cambian las cosas. Y les concede tiro libre. Rivas. Estamos viendo un equipo que no ha perdido la concentración al tener situación... ¡El cabezazo! ¡Qué cerca se han quedado! Creo que estará un poco decepcionado con eso. Por lo menos se hubiera dado en el blanco. ¡Vegas! ¡Canales! ¡Pase al hueco! Rivas. ¡Vegas! Y va para adelante. Sucumbe a la presión. ¡Salvio! Busca opciones ¿Quién se desmarca? La controla Canales Linda pelota que bien lo vio Y despeja hasta el otro lado Milagrosamente le llega a Héctor Barón Salvio Galindo Rivas Busca su delantero La juega hacia el extremo Progreso aceptable por la izquierda Atención, peligro, peligro ¡Qué cabezazo bestial! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo, Dr. García! ¡Qué golazo! Cada vez lo hacen más y mejor Ni la actuación heroica del portero pudo salvarlos esta vez Este error lo va a pagar muy caro Le van a bajar el bar Le van a bajar el sueldo El balón fue directo a la red Son dos goles ya sin recibir respuesta Uno por cero es una diferencia escasa El segundo gol les dio muchísima confianza Un pase bastante impreciso Sí, jugó al aseguro Romo Mesa Más les vale hacerlo bien y rápido Y ahora la tiene Canales Galindo Es aplacado Está bien ubicado Sabe que tiene oportunidad Se reanuda el juego sacando de banda Se van a jugar dos minutos de compensación Romo Intenta filtrar Abre la cancha pero no va a llegar Gallardo Pase cruzado de Gallardo Y despeja otra vez Esta puede ser la última acción de la primera mitad ¡De cabeza! ¡Gol! ¡Qué anotación! ¡Esto es un gran gol! Meter un gol en tiempo agregado Verdaderamente es fantástico El centro fue preciso Y el cabezazo magnífico Mostró mucha fuerza y con postura Muy bien pero muy bien jugado El árbitro Pita es el final del primer tiempo Bueno pues Esos fueron los primeros 45 minutos Y fueron bastante cumplidores No hubo falta de acción Ni hay puntos debatibles Sobre ninguno de los dos equipos Que nos regalaron tres tantos Para muchos Un reflejo del esfuerzo De cada uno de los bandos El marcador está dos a uno Y los equipos Cesarán sus hostilidades Aunque sea por unos minutos Me parece doctor Que nos dieron mucho Que analizar en esta primera mitad Es una ventaja frágil Que fácilmente Podría cambiar de mano En la vuelta Si ustedes prefieren Un fútbol impredecible Entonces están viendo El partido correcto Entramos a los segundos 45 minutos Monterrey Necesita encontrar el equilibrio La ambición debe complementarse Con la cantidad correcta De precaución Y los jugadores Con mayor experiencia Deben encargarse de eso Natán Silva La engancha claramente Cuidado que esta es muy buena Y ahora la tiene Canales Impresionante La grada se pone de pie Con ese desborde Romo Que buen engaño Este es un claro ejemplo De una excelente defensa Rivas Natán Silva López Salvio Y va para adelante Y la controla Sin complicaciones Se la señaló muy bien Y la recibe No me parece Lo suficientemente decisivo Esta clase de oportunidades No se presentan Muy seguido Y por lo mismo Había que aprovecharla Al máximo Consigue el pase Pero bueno Si habíamos empezado bien Pero ya cuantas veces No hemos visto al equipo Desmoronarse De la misma forma Una vez más La indecisión Volvió a asomarse En el momento más importante Parece una jugada De peligro Tremenda carrera Del defensor Mesa Que gran pase largo Que bien Se la robó Fue una buena salida No tengo idea De como pudo equivocarse Al final Justo cuando todo Parecía estar en orden Y la tiene Y se abre un espacio Suárez Impactó el balón Lo consiguió Gol 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 Si Para mi que se trata De una jugada Prefabricada No se si fue una cuestión De instinto O de comunicación Pero no pudo haber recibido Un pase Mejor sincronizado Convertido en el minuto 67 Número 13 Logra una diferencia De dos goles A uno de los dos entrenadores No se le borra La sonrisa del rostro Todo sale tal y como lo planeó Rivas La controla Suárez Que buen balón Que bien la interceptó Y el árbitro ha conseguido Un saque de arco Pumas Unam Ya puede realizar Su primer cambio Ahora con la interrupción Del juego Rogelio Fines Mori Está listo para entrar al campo Un cambio que llevaba tiempo Barajándose En efecto Creo que al entrenador Le dio miedo Que su equipo Fuera indeciso Incluso conservador Este será un buen cambio Estefán Medina Romo Quiere superar a la defensa Le pega portería Romo Pase filtro Llega el disparo Parece que no estaba de humor Para correr riesgos Romo Lo cortan justo Si superaba el defensor Quedaba solo en el área Romo Y lo vio venir Que buena coordinación Suárez Falta Una decisión fácil Y justa al final El árbitro va con el jugador Y lo trata de tranquilizar Va a realizar un cambio El árbitro va con el jugador la Estrata Un de Dan El árbitro va con el jugador A Insolio El árbitro va con el jugador Un Más S Ay Sub Su Hay un cambio en el campo de juego Número 9 Número 12 Número 11 Número 27 Entran número 23 Número 21 Número 19 Número 5 Deberán ser rápidos si quieren sorprenderlos Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones Habrá que hacerlo mejor la próxima vez Rogelio Funes Mori López Buena intervención era eso Permitir que el rival se volviera más peligroso Recibe el pase en zona de peligro Otro pase ¡Impato! Moribas Se escapa Se mete al fuego y la intercepta Y no deja que se salgan con la suya Podemos ver expresiones ilusionadas Muy ilusionadas en realidad ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡Ojo con esta! Se agregarán 3 minutos al tiempo reglamentario Un despeje decente Totalmente necesario Espinilla con espinilla Brazo con brazo y le gana Ahora sí ¡Vámonos con todo el contraataque! Pelota a la derecha Mostró un buen juego de pies ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Se terminó el juego! ¡Apitado el árbitro! Perder nunca agrada Pero creo que pueden estar orgullosos Jugaron magníficamente al fútbol Lo que agradecieron sus seguidores Aplaudiéndolos y animándolos en el estadio Monterrey Se les percibió tensos Nerviosos Apresurados Adiós